Los integrantes del Circo La Audacia con esta noticia de que se van para el sur. Muy bien, la verdad que es genial porque es un espacio que elegimos. Ya lo había visto en Mosquera antes de lo de la Plaza Cuarredón, que era una linda posibilidad que ahora se dio, así que no hay mal que por bien no venga. Se han reunido ya con vecinos, con organizaciones que trabajan allí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, fueron a ver el espacio, yo no fui, pero fuimos, el grupo fue, y se va a organizar ahí también con los cuidacoches, con la mesa del barco, y está todo positivo. Todas estas desventuras, todos estos obstáculos que se presentaron en el camino, no les van a borrar la sonrisa de la cara ni las ganas de seguir haciendo circo, ¿verdad? No, es más, agradecemos a esos obstáculos porque más nos han unido en el trabajo, en el trabajo en equipo, en el compañerismo, así que, eso es buenísimo. ¿Cuándo calculan que va a estar la carpa de nuevo para ser visitada? Sí, el 15 estamos armando y el 20 hacemos la inauguración. Esto es una noticia primicia exclusiva. 20 de diciembre, primer show de la audacia, último del 2016, inaugurando el nuevo espacio. ¡Gracias!